La localidad de Talamanca del Jarama está situada apenas a 45 kilómetros al noroeste de Madrid Aunque cuenta con vestigios de ser habitada en época prerrománica las excavaciones arqueológicas demuestran que el primer asentamiento estable se produjo en el siglo I o II durante la ocupación romana de la península ibérica Romanos, visigodos, árabes y cristianos han dejado sus huellas en Talamanca en forma de murallas, fortificaciones, iglesias y edificios civiles En el siglo XII se convirtió en tierra de frontera entre musulmanes y cristianos A partir de 1212 se van alternando las épocas de prosperidad y decadencia Talamanca del Jarama posee un patrimonio histórico-artístico único Es el punto más al sur donde se llega al románico-castellano y el lugar más al norte con influencia del mudéjar tolerano Sus casas de tapial, adobe y entramador de madera resultan tan características como de singular belleza Sus murallas fueron levantadas en el siglo IX por el emid Mohammed I Aunque se conservan apenas algunas partes el conjunto fortificado fue declarado monumento histórico-artístico en 1931 y representa uno de los escasos vestigios de recintos amurallados de la Comunidad de Madrid Durante siglos el puente romano, hoy muy reconstruido fue uno de los ejes de la localidad ya que era paso obligado en las comunicaciones entre la submeseta norte y la submeseta sur El cobro de derechos de pontazgo constituyó una notable fuente de ingresos El puente aparece en el escudo de la villa Cuenta con cinco ojos, con arcos rebajados y escarzanos La iglesia de San Juan Bautista es el principal de los templos conservados De estilo románico destacan su ábside así como su conjunto de tallas de capiteles, canecillos y metopas donde se aprecian animales como dragones o leones Ya en su interior cuenta con una bóveda románica de horno reforzada por seis nervios múltiples y arcos ciegos de medio punto y restos de yeserías mudéjares La cartuja es un complejo agrario que data del siglo XVII Aunque su apariencia externa parece un tanto descuidada su interior se ha utilizado como plató para numerosas películas o series de televisión de trasfondo histórico Pero es en otoño cuando Talamanca del Jarama alcanza su máximo esplendor La chopera situada junto al puente romano proporciona una bellísima mezcla de colores ocres, rojizos y dorados Los árboles van dejando caer sus hojas con pereza Y la hojarasca forma un lecho que olla en los pasos del caminante Sus claroscuros y contraluces ocultan una amplia variedad de aves como abubillas, estorninos, lavanderas, mirlos, ruiseñores o verderones El río Jarama cerca el devenir de Talamanca con sus neandros La relación de la población con el mundo del cine es muy estrecha Talamanca del Jarama ha sido escenario de más de 100 películas y series de televisión que han aprovechado la buena conservación de algunos de sus edificios La localidad tiene un paseo del cine en el que aparecen algunas figuras del séptimo arte español Monumentos, historia, naturaleza, tradición, belleza Nos despedimos de Talamanca del Jarama Hasta siempre Los árboles de Talamanca del Jarama